El faraón Llevo muchos, muchos años al servicio del faraón. Mi tarea es poner por escrito todo lo que se decide. Mi padre lo hizo antes que yo, y su padre antes que él. Hemos tomado nota fielmente, y hemos visto mucho. El faraón es nuestro señor y nuestro amo. Es Horus reencarnado, y será Osiris en el más allá. Todo en Egipto vive y muere por su divina gracia. Y así es como debe ser. Somos sus hijos. El faraón nos ama a todos. Conquistaremos el mundo para que todos puedan disfrutar de su sabio gobierno. Lo haríamos aunque el faraón no nos lo pidiera. Sus enemigos serán derribados. La noche y la oscuridad los atraparán. Las arenas se teñirán de rojo. Todo esto sucederá, pues el faraón así lo ha decretado. Así está escrito, y así ha de ser.